Complacidos se mostraron los empresarios del Valle del Cauca por la iniciativa de la gobernadora Dilia Francisca Toro de pedirle al presidente Juan Manuel Santos, incluir en el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, CEAP, el nombre de un empresario vallecaucano. La mandataria sugirió el nombre de César Caicedo, presidente de Colombina. El principal socio comercial nuestro del departamento del Valle del Cauca es la Alianza Pacífico, el 20% de nuestras exportaciones van hacia la Alianza Pacífico, sobre todo en el sector agroindustrial. Cali y el Valle, el occidente colombiano es la puerta a todo el comercio con el Pacífico y tener una representación ahí del departamento y de la región es muy importante. Somos el aliado natural de la Alianza del Pacífico y es urgente que el Valle del Cauca tenga un representante ahí en el Consejo. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico maneja una amplia agenda orientada a promover la capacidad productiva y comercial de la Alianza y el desarrollo de iniciativas de emprendimiento e innovación. De allí la importancia de que el Valle haga parte de esta instancia. Uno de los elementos más importantes para sacar una región al adelante es el que haya una base y una estructuración empresarial que fundamente todo el desarrollo que debía hacerse.